Música Lo que más llama la atención cuando recorremos las calles, las colonias del municipio de Tijuana, Baja California es el estado en el cual se encuentran algunas de las estructuras de los caminos, puentes, espacios públicos, parques y alumbrados de nuestro municipio tal es el caso de este puente peatonal que atraviesa los ambos sentidos del bulevar Agua Caliente precisamente este bulevar llega hacia la preparatoria federal Lázaro Cárdenas lo que quiere decir que cuando estábamos antes de esta contingencia sanitaria era utilizado por cientos de estudiantes de nivel preparatoria pero fíjense bien en el estado en el cual se encuentra actualmente tiene mucha basura, inclusive a uno de los costados de los barandales podemos ver cables de alta tensión vemos una carretilla, vemos aquí indicios de fuego que hubo una fogata para resguardarse obviamente de las bajas temperaturas de nuestra región por las madrugadas pero también nos damos cuenta que el alumbrado público no es la mejor calidad no se ha dado mantenimiento, vemos graffiti se está convirtiendo en un foco de infección y vea usted, hizo falta una contingencia sanitaria para que le pasara esto a un puente que era utilizado todos los días como ya le mencioné por esos estudiantes de nivel preparatoria lamentable que justifiquen con una pandemia en no darle mantenimiento a esos espacios públicos es cierto, de momento no se está utilizando pero no por eso quiere decir que no se le esté dando este debido mantenimiento hace falta un poco más de pintura que se limpie este lugar, que se arreglen las luminarias y por qué no, cuando ya estén aquí las y los jóvenes de preparatoria la preparatoria fea Lázaro Cárdenas les pongan un poquito de seguridad, de cuidado para evitar que pase algún tipo de percance pero vea usted, bastante lamentable este estado y este no es el único puente que se encuentra en estas mismas condiciones tenemos bastantes, e inclusive lo que más llama la atención de la plancha de concreto que conforma este puente peatonal es que tiene baches, tiene pequeños hundimientos, tiene cuarteaduras imagínese qué pasa con un movimiento telúrico bastante fuerte o que llegue un camión con una caja bastante elevada y lesione un poquito más esta plancha de concreto obviamente se va a venir abajo este mismo puente peatonal es por eso que hacemos este llamado de nueva cuenta al departamento de obras públicas del municipio de Tijuana para que venga a hacer obras de limpieza, de recuperación, de saneamiento de mejoramiento de este puente peatonal para que dé una mejor imagen a las y los bajacalifornianos y también a los estudiantes de preparatoria porque ya se viene el regreso a clases presenciales usted bien sabe que puede hacernos llegar todas y cada una de sus denuncias anónimas a través de nuestra página oficial de Facebook CNR TV Noticias este informado para ustedes desde la Municipalidad de Tijuana, Baja California Luis González 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 Luis González